Y mira, un palomero, ¿sabéis lo que es? Es un listillo que se apalanca cerca de la canasta del equipo contrario, esperando a que le pasen el balón. Bueno, y un pastor, en cambio, es un tipo que se dedica a dormir al raso. 365 noches al año, con tal de que nadie moleste a su ganado. Bueno, como veis, dos oficios completamente diferentes. Y claro, la pregunta es, ¿qué le lleva al mayor palomero de la historia a meterse a pastor? Pues si alguien tiene la respuesta, que nos escriba. Hola, terrícolas, hoy me encuentro en Sabiñánigo, más concretamente en la comarca del Alto Gállego. He quedado con mi amigo Vicente, que es pastor, pues para que me cuente cómo es su día a día en esta época invernal. ¡Vicente! Hola, Juanma. ¿Qué hacemos con esto? Pues no hay quien salga con nada. Hoy no se puede salir, hoy voy a trabajar en la nave y tengo por aquí unos corderos recién nacidos, pues hay que separarlos del resto y, bueno, pues un poco preparar al cordero cuando nace, hay que ponerle unas vacunas. Mira, lo primero que hacemos es separar la madre y el cordero en una jaula individual, porque así ella durante tres o cuatro días pues se reconocen mejor y luego cuando los juntas todos la oveja ya quiere al cordero y no lo pierde. Cogemos el corderito, que se coge así. Esto no les hace daño, ¿no? No, absolutamente nada. Piensa que es cortar el cordón umbilical. Esto es muy sencillo. Y ahora le ponemos un poquito de yodo. Mira la madre, ¿eh? La madre está ahí nerviosa porque le he quitado al hijo. Y le ponemos una inyección, esto es selenio y vitamina E. Necesitan selenio para evitar una enfermedad que se llama el músculo blanco y en esta zona de montaña los pastos tienen pocas sales. Se le pone subcutánea, que no le duele absolutamente nada. Habéis visto que el corderito ni se ha movido. Y ahora empleamos este aparato, que es un lector de chip. Este número que sale sería como su DNI, ¿no? Como su DNI, exactamente. Y se lo pongo con este aparato, que es un aparato de poner crotales. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Tampoco le duele, ¿eh? No se da ni cuenta. Ya está. Esto sirve para la trazabilidad. Coge así, ¿no? Sí. Qué mal. Venga, pues vamos a dejarle tranquilo con su madre. ¿Qué razas son tus ovejas? Pues son de una raza que se llama raza aragonesa, precisamente porque tienen poquita lana y es una de las tres razas que se admiten para la producción de ternasco de aragones. ¿Este? ¿Quién es? Es un macho cabrío que está castrado y sirven para... Se tienen normalmente para guía de las ovejas. Ven aquí, que te está comiendo hasta los cables de la cámara. Igual que las ovejas están comiendo, casi podríamos ir nosotros también a comer algo, ¿no? Me emociono. Vamos, vamos. Muchísimas gracias, de verdad. Y a vosotros, Terricola, recordad esa famosa frase del ganadero Palomero 14. Después de una dura jornada, no hay nada mejor que compartir unas migas con Vicente el Pastor. ¿Has visto? Te he metido en la frase, ¿eh? Ya, ya.